Hola, ¿qué tal, amigos de Datalab y amigos de toda la comunidad en general? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el capítulo número 3 de la tercera temporada de Datacast, el podcast de Datalab. Si no han escuchado el segundo capítulo, incluso el primero, vayan a la lista de reproducción y denle like primero y luego escúchenlo, porque son temas muy interesantes. El pasado se llamó ¿Qué diablos es la nube? Entonces, pues son temas de conocimiento general enfocados a datos. Muchas gracias por acompañarnos, estamos comenzando un nuevo episodio más, pero ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dani? Todo bien, Teresita, Rubén, ¿ustedes qué tal? Excelente, pero todo parece que andas en llamas. No, todo va bien por aquí. Y viendo el meme. No, todo bien, excelente. Me da gusto igual estar aquí con ustedes platicando del tema del día de hoy, ¿no? Que va a ser Data Science Manager contra Data Science Expert, ¿no? Son como lo que hemos estado hablando, ¿no? En esta temporada de estos nuevos roles o cómo ya se van perfilando. Ahora sí, no es nada más un Data Science, sino en toda esta creación del equipo. Estos roles, ¿cómo se han ido refinando? Y pues, bueno, vamos a hablar también de ellos, ¿no? Que sí, que no. Digo, al día de hoy, ¿no? Porque a lo mejor luego en el futuro va a cambiar esta definición otra vez. No lo sabemos. Claro. Me pregunto si en países como Estados Unidos, donde ya se tienen estos roles más refinados, también pasaron por lo que estamos pasando ahora en la TAM. O sea, con todo esto, ¿no? Que hayan empezado con el unicornio que era el científico de datos y que ahora ya, este, pues estamos entendiendo a la mala, pero estamos entendiendo de que hay roles para cada cosa, ¿no? Creación de equipos de ciencia de datos definitivamente siempre va a ser lo mejor. Sí, que digo, yo sigo peleado con la definición del científico de datos, que creo que se ha llegado a prostituir, por así decirlo, hasta cierto punto. Porque sí, es que es muy sencillo, ¿no? Decir todo, sí, soy científico de datos, con cursos de analistas o cualquier cosa, pero al final del día es saber hacer ciencia. Y no estoy diciendo que necesites un posgrado para saber hacer ciencia. Yo conozco gente que tiene hasta doctorado y parece que no sabe hacer ciencia, ¿no? Pero, en cambio, el posgrado sí te va a ayudar, ¿no? Te va a encaminar. Y, pues, un científico de datos, si no sabe hacer ciencia, pues nada más lo tiene en el nombre, ¿no? Ese es un tema muy sensible que creo que da para otro podcast. ¿Necesita usted un doctorado para hacer ciencia de datos? Es buena pregunta. Es buena pregunta. Y se los vamos a resolver en otro capítulo. No hoy. No creo que eso se resuelva. Vamos a olvidar, pero no creo que lo resuelva. Sí, buen punto. Muy bien, pero regresando. Sí, porque siempre nos vamos. Regresando a esto del Data Science Manager contra el Data Science Expert. ¿Qué es uno y qué es otro? Pues, podemos comenzar con el Data Science, ¿no? Manager. Manager. Pues, un manager ya se acabó. Y el otro es un experto. Ya. Terminamos el capítulo de hoy. No, digo, eso fue todo. No, fíjense. Aquí está una pregunta interesante porque pudiéramos pensar. ¿Cualquier manager de desarrollo de software se pudiera mover a ser el manager de un equipo de ciencia de datos? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que no directamente. O sea, jerárquicamente, organizacionalmente, sí. Porque creo que van en la misma línea, ¿no? Es un manager de un equipo diferente, simplemente. Pero creo que hay varios skills que más adelante vamos a hablar de ellos. Que debe de tener un manager de un equipo de ciencia de datos. Y no creo que los tenga un manager de desarrollo de software. Totalmente. Y es que hay que tener como idea de todas las áreas necesarias, ¿no? Claro. Porque debes de saber la parte de los ETL process, ¿no? Todo lo de ingeniería de datos, lo del modelado. Claro que, obviamente, saber la parte de producción. Entonces, claro que un manager de ingeniería de software va a saber varias áreas, ¿no? Eso es normal. Claro que sí va a ser capaz. Pero a lo mejor en las partes del modelado, si no tiene conocimiento en el área, pues sí se le va a llegar a afectar, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que muchas veces, creo que lo dijimos en la primera temporada de DataCast, que los proyectos están destinados, los proyectos de ciencia de datos están destinados al fracaso si no se conoce el contexto, ¿no? Siempre decíamos, es que si no conoces el contexto de lo que quieres hacer, tu proyecto va a fracasar. Después mencionamos que también si no estás trabajando con los datos correctos, o que si estás usando muchos datos nada más por decir que estás usando Big Data, puede ser que el proyecto también fracase. Y creo que ahora que llegamos a este punto de los Data Science Manager, creo que son un punto bien importante del por qué los proyectos de ciencia de datos también llegan a fracasar. Porque no están bien encaminados. No, totalmente. Y más porque ahorita, digo, para bien o para mal, hay muchos equipos ya de Data Science, ¿no? Dentro de una empresa misma. O, aunque sean un par de equipos nada más, hay varios proyectos de diferentes clientes. Entonces, aquí el punto en esta parte del management, claro, un manager, las cualidades que debe tener, pero aparte también debe tener como la capacidad de hacer esa primera inspección con el cliente para, como tú mencionabas, Terecita, entender el contexto. Y también decirle, si es posible, ¿no? Está dentro de nuestras capacidades de hacerte un modelo, no sé, un churn model, ¿no? Por ejemplo, que es para la predicción de cuántos clientes vas a perder el siguiente mes, ¿no? Y saber que con los datos que tiene el cliente que está almacenando, es decirle, ¿sabes qué? Con eso podemos trabajar. O, no, primero tendríamos que ofrecerte otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, claro que debe tener un contexto y debe tener el entendimiento de cómo hacer modelos, ¿no? O sea, yo sí vería un error que un manager de Data Science nunca hubiera entrenado un modelo, ¿no? Sería como una incongruencia total. Y pues sí. Y algo que se me hace interesante, ya hablando un poquito ahorita de las diferencias con el Data Science Expert, yo me acuerdo muchas veces, y creo que eso en general, ¿no? A veces cuando te dicen, si quieres ganar más dinero, te debes de terminar convirtiendo en un manager en algún punto de la vida, ¿no? Claro. Y sabemos que luego las posiciones de manager son las que mejor les pagan. Y uno queda como frustrado, decir como, oye, entonces, ¿para qué he estudiado tanto? Me voy a terminar yendo, ¿no?, a management. Entonces, me hubiera ido desde el inicio, ¿no? Y a lo mejor sí ese era el objetivo, ¿no? Y me acuerdo mucho, ahorita en Intel, cuando estuve allá, que ellos tenían muy clara la posición también como del experto dentro de ingeniería. Entonces, lo que ellos intentaban hacer, al menos en aquel momento, era nivelar los salarios, ¿no? Entonces, podías tú elegir como uno de los dos paths, irte por la parte del management o irte por la parte técnica, y trataban de nivelar, ¿no?, los salarios. Entonces, estaba interesante ese tipo de path, porque tú decías, si yo me quiero dedicar nada más a la parte técnica, no puedo ir por ahí. Y es lo que está haciendo ahora el perfil este Data Science Expert, ¿no? Está intentando decir, ok, tú ya estás en un nivel como de un Senior Data Scientist, ¿no? Pero para que ya te puedas llamar experto, o sea, qué bendita palabra, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué tanto debes de saber, no? ¿Qué tanto te debes de especializar a lo mejor en una sola área de todo el Ciencias de Datos para poder llegar a tener ese etiquete? Entonces, también creo que abre estas puertas, ¿no? De decir, oye, pues, ¿cómo me quiero relacionar o cómo me quiero vender? ¿Qué camino quiero hacer para especializarme, no? Que decir, quiero vender más, pero también no quiero irme a la parte del management, no porque no tenga las capacidades, sino porque a lo mejor no es lo que te gusta más. Claro. Yo creo que esa es una de las batallas que no solamente existe en el área de datos, sino en todas las áreas, al menos de IT. Que ponle, somos un equipo de cinco. Y hay una sola posición de manager, o sea, y todos queremos, pues, obviamente, escalar y todos queremos ganar más, ¿no? Es imposible que todos escalemos a manager. Es por eso que ahora se usa mucho este crecimiento horizontal de, ok, yo no quiero llegar a ser manager, yo simplemente me quiero especializar en mi path técnico, ¿no? Y eso, al menos en los roles de Ciencias de Datos, pues, se está llevando a ser el technical list, así lo llaman por lo general en los equipos de desarrollo de software, y en el data science expert, que está haciendo este nuevo rol en los equipos de Ciencias de Datos, ¿no? Y yo creo que este rol es tan importante como el del manager, porque, híjole, no digo que deba de saber hacer todo, porque regresaríamos a nuestra pelea con el data science unicorn, pero sí debe de tener un conocimiento al menos high level de todas las partes del proyecto de Ciencias de Datos, ¿no? Desde la colección de los datos hasta el storytelling, el pitch en frente de los stakeholders, ¿no? Sí debe de ser esa persona que, pues, es un líder, es un líder técnico en el área que no precisamente nos va a decir qué hacer, pero sí nos va a dar opciones de cómo hacer las cosas. Eso creo que es lo que haría un data science expert. No, y luego también en la formación, ¿no?, de tu equipo de Ciencias de Datos, si tienes juniors, por ejemplo, claro que un buen manager va a ayudar a poner un ambiente mejor, más propenso, pero a la vez teniendo un data science expert, pues, obviamente, puedes ayudar a los juniors, a los mid-levels, que vayan creciendo más rápido, ¿no?, también dentro de esa pirámide, que a lo cual me llevo a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años de experiencia se requieren para ya sea ser un data science manager o ser un experto? Siempre batallando con esos años, ¿no? Hay quienes dicen que el seniority se alcanza por los años que tienes tú trabajando en el área, y otros dicen que el seniority se alcanza por, muy coloquialmente, qué tan riata se hace en el área, ¿no? O sea, que tanto sepas de las herramientas, que tanto sepas de las metodologías. Cada quien tiene como que su, no sé, no creo que haya un estándar donde te digan a los cinco años eres un senior y a los, o si sabes diez tecnologías, eres un senior. Es muy difícil dar ese... Digamos que hay ideas aceptadas en la comunidad. Sí, hay ideas aceptadas, que adoptan muchas compañías, ¿no? O al revés, hay ideas que las comunidades adoptamos de las compañías, ¿no? O compañías de otras compañías. No sé. Sí, porque los vacantes luego les dicen, ¿no? O sea, cuántos años de experiencia, ¿no? Y la tecnología nació ayer, ¿no? Pero te quiero con diez años de experiencia. Totalmente, ¿no? Sí, yo creo que aparte de los años, es importante la variedad de los proyectos que has manejado. Totalmente, sí. Y que eso te da un panorama más amplio y te puede dar la visión para poder proponer diferentes soluciones a lo que tienes que resolver. Con eso que has dicho, Dani, ¿entonces crees que también exista el Data Science Manager Junior? Mira, es que creo que primero habría que ver qué actividades tiene que hacer un manager y primero terminar de definir qué tiene que hacer. Por ejemplo, ahorita me llamó la atención al principio, hace unos minutos, que Rubén decía que el manager podría determinar si se puede hacer un proyecto o si debería saber entrenar o no entrenar un modelo. Y no sé, creo que eso es más una actividad del expert que debería estar de la mano como un manager para proponer ese proyecto. Es como mi visión, ¿no? El manager, yo lo veo más... El manager, digo, en ese punto lo mencioné por que es el que está ayudando en la venta, ¿no? En el cierre. Entonces, a lo mejor totalmente, si él se equivoca, el pedo va a ser del equipo, ¿no? Y el expert lo va a tener que resolver. Porque va a decir, pues, ya nos comprometimos, ahora es tu pedo, ¿no? No, eso lo han visto en las empresas que está separado, el área de ventas, el área de delivery o de entrega de los proyectos. Que es un problema. Que venden algo completamente. Es un error. Es totalmente un error. Por eso, el perfil del manager es el que tiene que ser el puente entre el delivery team y el de ventas, ¿no? Porque otra vez, desgraciadamente, y no estoy atacando a los de ventas, pero con tal de vender, ah, sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede, ¿no? Entonces, la idea de tener ahí en ese, que sea el eslabón que faltaba, ¿no? El data science manager, que es el que conecta a decir, mira, ya hemos hecho este tipo de modelos, claro que se puede hacer, pero al menos dar como una visita a generar los datos, ¿no? Porque al menos en ese proceso de convencimiento, cuando estás mostrando un deck o algo, al cliente no te va a pasar los datos para verlos, te va a decir a grandes rasgos, ¿no? Entonces, a ese nivel. Obviamente, ya cuando están haciendo el onboarding o lo que sea con el cliente, pues sí, ahí ya el data science expert debe de entrar y empezar a ver los datos y meterse ahí, ¿no? Con los datos a ver qué está pasando con la granularidad. Pero como, o sea, otra vez, ¿no? Los años son los que dan ese tipo de experiencia. Y, por ejemplo, un manager, ¿cuánta experiencia debería de haber tenido? ¿Es alguien que debió haber hecho, desarrollado o nunca haber desarrollado? Híjole, luego yo conozco cada caso de que me entero que X persona ya es, ya es manager y yo, ¡ay, che! ¿A qué horas pasó por todo lo que según yo debe de pasar, ¿no? Pero claro, es ese crecimiento que tú dices, que es el vertical, así de no me importa qué estabas haciendo, yo necesito un manager, ¿quieres escalar, Simón? Por necesidad, ¿no? Por necesidad, ¿no? Ponen ahí a una persona. Y bueno, ese es otro tema, pero yo creo que sí deben de pasar por cierta experiencia para llegar a tener un puesto de ese rango. Hace rato, al inicio, Rubén, decías que si uno de desarrollo de software un manager podría ser manager de un proyecto de ciencia de datos. Para mí no, pero para el board puede ser que sí, porque el título de manager lo tiene. Entonces, ah, pues si me ha manejado esto, pues también me va a poder manejar esto. Pero volvemos a lo mismo. No tiene el high level que debe de tener un manager. Ya no digo yo que se meta a entrenar el modelo. No, pero que mínimo sepa lo que es entrenar un modelo, lo que conlleva entrenar un modelo y que sepa que en eso se van a tardar X tiempo, ¿no? Porque recordemos que un skill muy importante de un manager es la estimación. Todo es en base a tiempos. Entonces, si él no sabe lo que, les digo, a gran escala lo que se tiene que hacer, pues va a dar una estimación que luego va a poner en aprietos a todo el equipo. Incluso probablemente ni siquiera el expert, por muy expert que sea, lo va a poder resolver, ¿no? Y lo va a odiar. Y lo va a odiar, exacto. Y se va a deshacer el equipo y todos van a ir a otra empresa. No estás hablando por referencias ni nada, ¿verdad? No, no, nada de eso. Me han contado. Sí, me han contado. Entonces, yo sí creo que debe de pasar por cierta experiencia, ¿no? Pues es que es como un puesto normal. O sea, tienes experiencia haciendo esto y esto y esto, ¿qué es lo que requiero? Sí o no. Y punto. Igual para el expert. Creo que el expert es un poquito más complejo porque si a mí me dijeran ahorita, oye, vas a ser, ¿quieres ser Data Science Manager? Yo tengo el picture high level de lo que hace un científico de datos, porque no soy científica de datos, ¿no? Soy Data Engineer. Entonces, podría aceptar el trabajo y le voy a batallar en los soft skills porque yo no tengo lo de estar negociando ni estar estimando porque nunca lo he hecho, ¿no? Entonces, es un trade-off. Voy a batallar con esto, pero se me va a hacer fácil lo otro. Esos son skills del management. En cambio, para un expert, ay, no, pues ese sí. A mí no me importa todo lo demás, todos los soft skills, sí los debo de tener, pero pues no tan marcados como un manager, creo yo. Pero tengo el conocimiento técnico que es el que en realidad importa en esta posición, ¿no? Y créanme que los años de experiencia para llegar a un expertise, pues yo podría decir que son muchos, pero en realidad son pocos en la TAM porque no tenemos mucho tiempo envueltos en lo que es la ciencia de datos, al menos en proyectos de Latinoamérica, siento. Entonces, esta pregunta está chida porque, o sea, ¿cuántos años para un expert? ¿Desde cuándo una persona está en el campo laboral en Latinoamérica, en el área de ciencia de datos? Es que es un experto, ¿no? O sea, que es una persona experta, ¿eh? ¿Cuántos años se tardan para eso? En lo personal es una frase a mí que me causa bastante conflicto. No me acuerdo quién dijo la frase, creo que fue Niels Bohr, y si no, corríjanos, por favor, en los comentarios. Pero una persona experta es quien ya cometió todos los errores posibles, ¿no? Entonces, ya la cagaste tanto que obviamente ya tienes experiencia en todo, ¿no? De tantos errores. Una persona experta es quien tiene más errores que todo el equipo, ¿no? Obviamente, no es nada más de que te equivocaste en la misma cosa 20 mil veces, ¿no? Sino que son problemas diferentes, ¿no? A eso es a lo que nos referimos también en esto. Entonces, creo que siempre como el camino del experto, más que una meta, es un camino, ¿no? Esta búsqueda de la etiqueta del experto. Entonces, también por eso, a veces no me gusta tanto ese término porque siento que se malbarata, ¿no? Y también a veces, no sé, siento que es como el autodenominarse, ¿no? Si eres o no lo eres. Porque también luego aquí sería, ¿experto en qué área, no? Si dices ciencia de datos, pues decir que eres experto en toda la área de ciencia. Volvemos a lo mismo. Volvemos al unicornio que no creemos que exista. Entonces, a lo mejor puedes decir, bueno, soy experto en el área de modelos de finanzas de predicción para marketing, ¿no? O soy experto para los modelos de clasificación de objetos. Y a lo mejor son cosas muy específicas, ¿no? Entonces, por eso es eso, ¿no? Si nos vamos a lo que se utiliza comúnmente, como una barra, van a ponerte, oye, si yo estoy buscando data science expert, yo estoy esperando que tenga al menos ocho años de experiencia desarrollando modelos de ciencia de datos, ¿no? Ocho o diez, dependiendo de la empresa, a ver cuántos pone. Para un senior level, yo nunca he visto una posición que diga, por ejemplo, menos de cinco años de experiencia, ¿no? Es de cinco por arriba. Para un junior, pues bueno, ahí obviamente, pues al ser el junior, pues ya se puede esperar que no tenga experiencia un año. Hay unos que piden desde un año en adelante. Y en un mid, no sé, podría ser de dos a tres años para de arriba, ¿no? Desarrollando proyectos. Y era también lo que tú comentabas, Daniel, al inicio, ¿no? No es nada más de decir, llevo trabajando tantos años, ¿no? Sino también qué variedad de proyectos has hecho. Si toda tu vida... Yo sé que, por ejemplo, el churn model es uno de los más usados comúnmente para cualquier empresa que está empezando con esto de ciencias de datos, ¿no? Y que ha hecho análisis toda la vida. Pero si no, estás dedicado a ese tipo de problemas, pues obviamente, si te vas a una empresa que te van a mover a hacer otro proyecto, pues van a decir, pues a lo mejor muy experto en churn model, ¿no? Pero en otros, pues eres un junior, ¿no? Entonces también, en ese sentido, la variabilidad de los proyectos que has llegado a enfrentar. Y claro que también el tipo de cliente, ¿no? El volumen del cliente, la complejidad del cliente, ¿no? Por el acceso a esos datos, pues es algo que va a cambiar radicalmente la experiencia que tú quieras. Pero sí, desgraciadamente, para cuantificarlo, hay que manejar años, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay que manejar años y hay que manejar como contextos. Digo, el contexto es siempre lo principal, ¿no? Y me ha tocado ver y estar ahí de donde sí tratan a un expert, pero como lo decías ahorita con lo del churn, ¿no? O sea, sí, me interesa, pero que hayas tenido, no sé, cinco años haciendo modelos de predicción, pero específicamente en el área fintech. Entonces, ahí sí, o sea, eres un experto donde te sabes todas las reglas de fraude, todo, conoces varias herramientas. Sí, sí, conoces varias herramientas, ya te las sabes más o menos con los datos, ¿no? Los datos que vas a esperar, ya sabes que van a ser datos bancarios, datos sensibles. O sea, creo que sí está el expert general, el que puede ser como el tech lead de un equipo. A mí me gusta más esa palabra, sinceramente, tech lead, líder técnico, que conoce como el panorama general del área de ciencia de datos, ¿no? O sea, todo lo que envuelve la ciencia de datos. Y hay otros que sí son expertos en el contexto del área de ciencia de datos en una particular, como este, por ejemplo, este de las fintech, a lo mejor hay otros, ¿no? Ajá, sí, hay otros expertos en reclutamiento, por ejemplo, que ya saben qué datos van a recibir de sus postulantes, qué sé yo, y ya tienen, incluso puede que tengan hasta un diplomado en psicología, ¿no? Por ejemplo, porque saben el comportamiento de los datos, qué sé yo. O sea, creo que está en este, no sé si hay otro, pero ahorita se me ocurren estos dos tipos de expertos y los dos son técnicos. O sea, no quiere decir que, la única diferencia es que uno es como un experto en cierto contexto y el otro es un experto más a nivel global, ¿no? Que aquí entraría mucho lo que dice Dani, ¿cuántos proyectos y de qué? Totalmente. Y de hecho, esto me está llevando a otra pregunta, Teresita, con lo que estabas comentando y es que sería, ¿un data science manager puede saltar a ser un data science experto o un data science expert? Yo digo que sí se puede, creo que nada es imposible, pero no va a ser un salto tan fácil. Yo creería que no está fácil si nos ponemos estrictos en el sentido de cuáles son los skills que debe de tener uno contra los que debe de tener otro, ¿no? El data science manager y el data science expert. Creo que comparten algunos, pero creo que la profundidad de ellos no es la misma. Entonces, yo sinceramente creo que le batallaría, sí, sí sería difícil y sería riesgoso para el equipo. ¿Tú qué opinas, Daniel? Sí, yo estoy de acuerdo. en qué momento te pones a practicar lo que necesitas practicar para hacerte el expert si estás haciendo lo de management y si lo haces en el mismo proyecto. Son actividades que tienen mucho conflicto una con otra. ¿Qué tal? Perdón, perdón, adelante, adelante. Sí, que uno como experto, bueno, como si estás jugando el rol de experto porque como decimos es algo más de marketing personal que tengas el puesto a que realmente seas un experto. Eres muy propenso a tratar de investigarlo un poquito más, tratar de otros métodos, tratar de, vamos a ir mejorando la solución que estás construyendo y por otro lado el manager, su trabajo es más de lograr que las cosas se hagan en cierto tiempo y con cierta cantidad de recursos. Ahí hay un conflicto importante porque por un lado vas a estar investigando, aprendiendo, echando a perder y corrigiendo y demás y por el otro lado es, tienes que frenarte de hacerlo. Que de hecho, eso es algo muy interesante porque podríamos decir que te vas oxidando, ¿no? Y entre más experiencia tienes como manager, creo que te tardas más en hacer el cambio. ¿Por qué? Porque dejas de estar programando tanto. Es la verdad, o sea, un manager luego empieza a programar menos y se queda como en un overview más general. Y para hacer esta parte o este perfil del expert, pues sí tienes que tener una profundidad técnica muy clara y también traer la habilidad. Entonces, como tú dices, Daniel, pues no hay tiempo, ¿no? Entonces te vas a ir oxidando. Y también algo que creo que no habíamos mencionado y estoy generalizando, ¿no? En este punto es también como cuántos proyectos a la vez estás trabajando. Por lo general, tú, un data science manager puede traer cinco equipos diferentes ¿no? De ciencia y datos y es porque él no va a estar ahí desarrollando todo el tiempo los modelos. O sea, él, como habíamos dicho, se va a preocupar por los recursos, el timeline, las pláticas con los clientes, etcétera, para que todo esté funcionando como debería y que todo llegue a buen puerto, ¿no? Pero el data science expert no lo puedes tener en cinco proyectos porque necesitas estar concentrado resolviendo los problemas en realidad que son complejos, ¿no? Entonces, claro que lo puedes tener como de repente que te ayuden asesorías en otro proyecto, pero si tú lo empiezas a dividir en varias, va a ser imposible porque no va a poder determinar su trabajo en tiempo y forma, ¿no? Claro. De ahí creo que surgen otras posiciones de eso que mencionas de que el líder técnico, para mí, que es el expert en este tema, en este podcast. La traducción, ¿no? La traducción. Si puede ser que, digo, esto depende de las jerarquías en muchas empresas que tienen como que su equipo y su lead. Así, ¿no? O sea, este equipo, tengo cinco equipos de ciencia de datos y cada uno tiene su lead. Entonces, esto es como una buena práctica porque, como dices, ese lead está centrado, ese experto está centrado en los problemas de este proyecto, ¿no? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver este otro? Y así. Hay jerarquía, hay una jerarquía más, al menos en el área de datos, que es el de a nivel arquitectura, ¿no? Que creo que está un poquito más arriba del lead. Normalmente cuando es lead, no cuando es expert. Y entonces, esta persona sí puede estar asignada a cinco equipos porque los problemas... ¿Estás hablando de la posición como de software architecture? Software architect o data architect. Ok. Estas personas sí pueden tener asignados cinco proyectos porque su comunicación es directa con el lead. Entonces, el lead va y les pregunta cosas específicas para que hagan más con la arquitectura que ese data architect en este caso diseñó. ¿Por qué estamos utilizando, no sé, ¿por qué estamos utilizando AWS en lugar de GCP? Por decir una tontería. Entonces, el arquitecto ya supo por qué. Él ya sabe que los datos vienen en tiempo real y que es más fácil cacharlos acá en una Dynamo DB en AWS. y entonces ese es un conocimiento que él le transmite al data lead, al líder del equipo y entonces ellos empiezan a trabajar a partir de ahí. Si ya hay problemas que ya son más de arquitectura, entonces se van más arriba. O sea, hay otra persona más arriba de ellos que es esta persona architecture. architecture. Con nuestro Spanglish, ¿no? ¿Cómo estamos aquí combinando términos? Así es como yo lo he vivido en el área de datos y no se me hace descabellado porque los arquitectos son más caros que los technical leads y hay menos que líderes técnicos. Sí, hay menos. Ajá, entonces, sí. Por eso esa arquitectura, esa jerarquía, ya para no hablar tanto de arquitectura, esa jerarquía, entonces, le veo sentido, sí, sí le veo sentido que exista. Pero, como te digo, es creo que en base a la necesidad, en base a muchas cosas de la empresa, ¿no? Incluso puede ser que ni siquiera haya budget para pagarle a un arquitecto. Sí, y luego el arquitecto, o sea, estamos hablando ya de toda una infraestructura, ¿no? De la empresa, técnicamente hablando, y eso literal se traduce en costos, ¿no? En escalabilidad. Entonces, digamos los que son áreas complementarias, ¿no? Ahora sí que dependiendo en, ahora sí que en el nivel de la empresa de qué tamaño tienes es cuando ya hay que empezar a pensar en eso. Y entonces, ¿cómo sería el otro camino? ¿no? Un data science expert o el tech lead, ¿no? De ciencia de datos, ¿cómo se, o sea, se puede mover a la parte de data science manager o cómo se pudiera hacer eso? Yo lo veo más fácil. Todos los que son managers ahorita te van a estar así escuchando y van a poner una cara así como... Ay, perdón, no desmerito su trabajo para nada. Creo que tener esa, esa labia, como decimos aquí en México, es muy importante. Yo no la tengo, ya quisiera yo saberme vender, pero creo que en cierto punto desde que eres ya un expert estás desarrollando los soft skills porque de alguna manera le tienes que reportar al manager y entonces tienes que reportarle en un high level language, en un lenguaje de alto nivel, ¿no? O sea, no tan técnico para que sea capaz de entenderte. Entonces, estás desarrollando ese skill además de los que ya tienes profundizados técnicamente. Entonces, por eso yo creo que pasarte de un manager, de un expert a un data science manager es un camino equivalente a pasarte de un software engineer a un tech lead, a un manager, perdón. Porque, porque ya tienes el conocimiento profundo y ya fuiste líder, ya sabes lo que es dirigir un equipo y entonces ya solamente te falta ese skill de saber traducir a lo mejor el negocio en algo técnico, ¿no? Sabes hacerlo técnicamente, pero quién sabe si sepas interpretar lo que los clientes quieren. Esa es la parte que yo creo que es la única conexión que falta y no le veo tanto problema excepto si la persona es muy introvertida. Sabemos que en este campo de TI normalmente la mayoría de la gente ni siquiera sé qué porcentaje, pero mucha gente es muy introvertida. O sea, le gusta pegarse a su teclado y sus audífonos y programan y todo, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que le batallaría un poco porque tiene que desarrollar ese skill, soltarse más, explicar por qué y ser paciente con la gente para que le entienda, pero no lo veo imposible. Algo que sí quisiera agregar aquí es oferta y demanda, ¿no? En el sentido, por ejemplo, como tú dices, este tech lead o expert, como sea, para moverse a ser manager, hay demasiados recursos de cursos y demás para que te vuelas manager, ¿no? Sí. Hay demasiados, o sea, especializaciones en ciencia de datos, pues te vas al posgrado, ¿no? Porque para que encuentres una especialización técnica, en serio, bien hecha, es difícil, y más cuando estamos hablando ya de problemas muy específicos. Y costoso. Y costoso. Pero para irte para parte de management, la verdad es que en oferta de cursos y recursos para especializarte en eso, hay bastantes. Entonces, entrando por ahí, yo creo que es más sencillo entrarte y capacitarte como en las, ahora sí que en las skills que te hacen falta, ¿no? Para que te vuelves en esa parte de manager y también tener consciente de que ya llegaste en un punto donde ya no quieres estar programando tanto y a lo mejor te quieres pasar más en la parte de líder, y estar más administrando recursos y pues estar en varios proyectos a la vez, pero a lo mejor no estar en las entrañas, diseñando esa maquinaria. Digo, si te gusta, pues vete para allá. Si quieres ganar menos, vete para allá. Bueno, en algunas empresas nos cae más. Sí, esa es una cuestión que pues ya cada quien evaluará, ¿no? Pero sí hay empresas donde pues obviamente el manager solo por tener la jerarquía de manager pues gana más. porque estos temas de salarios creo que son tabú en Latinoamérica. Nadie dice cuánto ganan y todo eso. Están muy escondidos, creo que esos datos, pero pues evalualo tú personalmente, ¿no? Estamos diciendo que los experts hay mayor demanda porque hay menos gente, entonces hay más managers que expertos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cosa que deben de tomar en cuenta. Eso dice a los que ponen los salarios. Pues sí, pero yo creo que siempre va a haber una empresa donde hay personas que quieren escalar dentro de la misma empresa y a veces eso es lo menos factible. Puedes escalar en un cambio de... Pero también, por ejemplo, cuando estamos hablando de jerarquías, ¿no? Dentro de una empresa obviamente los managers van a estar en comunicación con personas de más alto rango que los que en realidad están resolviendo el problema, ¿no? Entonces la visibilidad que tienen ellos claro que es mayor y cuando estás hablando de aumentos pues claro que tienen más ubicado al manager que resolvió el problema y no al equipo que resolvió el problema, ¿no? Sí, eso sí, eso va a ser siempre, ¿no? Es una dependencia fea, ¿no? Es una dependencia fea y es una... Entramos al problema este de la meritocracia, ¿no? En realidad ¿quién se merece el reconocimiento y quién es quien lo está teniendo? Oye, creo que... En diferentes proporciones. En diferentes proporciones. Eso creo que sería un tema muy interesante, un live para podcast. Venga, la meritocracia no existe. ¿Ah, no? Comuníquese con nosotros y deje su queja. Vamos a hacer una votación, ¿no? A ver qué opina la gente. Sí, ¿no? Sí, es algo que existe. No se habla de ello, pero existe. Y, pues, bueno, vamos pasando a otra pregunta para no desviarnos tanto con ese tema. Como siempre. Como siempre. Pero aquí sería ¿mi empresa necesita un Data Science Manager o un Tech Lead en Data Science? First. Sí, obviamente va a cambiar de acuerdo al nivel de la empresa, ¿no? Porque si eres un startup, tienes recursos limitados. Claro. Yo creo que debería de empezar con el Data Science Manager porque es el de los recursos, ¿no? Es al que en un mundo ideal le platicarían los stakeholders qué es lo que quieren lograr con el proyecto de ciencia de datos y entonces él con su high level skills va a imaginarse más o menos qué es lo que necesita. un más o menos. Pero ese más o menos le va a permitir formar el equipo de ciencia de datos. Entonces, él ya va a tener como que debería de tener muy claro lo que quieren lograr y por lo tanto por esa claridad va a tener va a contratar a las personas ideales con los skills requeridos para empezar a formar el equipo de datos. y en mi humilde opinión pues al primero que debería de contratar es a Liz o a Alex. Pero habías dicho al inicio primero al manager, ¿no? Y luego dijiste que... No, 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 sí. O sea, el manager debe de contratar a Alex. Ya, ya, ya. Ya te entendí. No, no estoy de acuerdo. No, no te quería. Échale, Rubén. Vamos a volar ahorita mismo. No, digo, no estoy en desacuerdo pero yo en lo personal creo que la prioridad debería ser la complejidad de los problemas de tu empresa. Porque, por ejemplo, otra vez voy a poner el ejemplo del churmodo aún. Es que hay demasiada documentación ya si ustedes lo buscan así literal van a ver que hay muchas referencias de qué modelo sé utilizar, cuáles no y qué tipo de feature selection incluso hacer, ¿no? Entonces ya está bastante documentado. Si tus problemas ya están en el estado del arte muy trabajados la verdad no necesitas un tech lead o un experto en el área. Si tus problemas son muy específicos claro que los vas a llegar a necesitar y estoy hablando ahorita en etapas tempranas, ¿no? Eventualmente necesitas a todos los roles y puedes tenerlos pues qué mejor, ¿no? Pero al inicio si no tienes bien delimitado el problema y los problemas no son tan complejos claro que el experto te va a estar sacando los problemas pero se va a aburrir y el riesgo de que se aburra es de que se va a ir, ¿no? Porque por lo general personas que han alcanzado ese nivel es porque les apasiona seguir estudiando, ¿no? Entonces dicen ¿para qué estudio tanto si lo que voy a terminar haciendo son puras regresiones lineales aquí, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces en ese sentido creo que la complejidad claro que lo tiene que hacer y el manager también creo que el punto importante es ¿cuántos proyectos tienes, no? Claro que si tienes un único proyecto pues sí vale la pena tenerlo claro que sí porque te va a ayudar en la parte del management pero también a la vez no estás diversificando, ¿no? ¿Qué pasa si ese cliente te va? Pues vas a quebrar Entonces si tienes varios proyectos tres, cuatro, cinco pues ya vale la pena teniendo, ¿no? Un manager que te esté ayudando como a sincronizar todos y también en la parte de la escalabilidad, ¿no? Porque al final del día si tú tienes esos cinco proyectos exitosos van a ser casos de éxito para vender, ¿no? Para el equipo de ventas Claro Pero bueno, eso es lo que yo creo No sé Fíjate que o sea, yo entiendo que a lo mejor a veces por el simple budget que tengan para construir el equipo no contratan este tipo de personas pero siempre la primera persona que contactan que contratan perdón para el equipo siempre es el que termina lidereando el equipo sea un senior o sea un mid nunca en la mayoría de los casos no es un junior este entonces depende mucho de del seniority de la persona que es el primer contratado de cómo va a resultar el proyecto porque una está solo en el equipo y dos pues él va a utilizar esa persona va a utilizar los recursos que conozca ¿no? Entonces el proyecto se va a basar en el conocimiento único de esa persona y hay un libro que se llama este ¿cómo se llama? Espérenme aquí lo tengo Hay un libro que se llama Designing Data Intensive Applications es más enfocado a bueno como el nombre lo dice diseñar aplicaciones intensivas de datos pero dice que es un error tener como base el proyecto en una sola persona ¿no? O sea las solas ideas de una persona no es lo mejor para un proyecto entonces yo sí creo que es importante el primer hiring porque esa persona es quien le va a poner la esencia a lo que es el proyecto incluso es el que va a marcar la pauta de 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 cómo sea la ay se me fue la palabra la eficiencia del equipo ahorita que mencionas ese primer hiring si estamos hablando de un startup de reciente creación la verdad es de que el CTO es el que va a terminar trabajando de project manager de manager de CTO en ocasiones también de lead tech lead ¿no? y todo al mismo tiempo ¿y cuántas veces se les ha dicho que por eso fracasan? pues sí pero al inicio no hay de otra ¿no? entonces aquí más que nada se empieza a construir el equipo con base en las necesidades donde él necesita ya ayuda ¿no? para ir escalando y cosas que ya no tiene que estar haciendo sí estoy de acuerdo él como que volvemos al punto que les estoy mencionando o sea es el primer no fue el primer hiring en el equipo pero fue la primer persona que metió mano en el proyecto de ciencia de datos entonces está limitado a su conocimiento está limitado a su idea de cómo es el proyecto ¿no? entonces las siguientes personas que entren al equipo entonces ya van a tener esa base y no pudo haber sido un poquito diferente o mejor pues ahí se va a quedar porque pues ya tienen que seguir con el trabajo hecho si no lo van a tener que echar a la basura y va a ser una pérdida de tiempo y dinero digo siempre el problema es el budget ¿no? en las empresas que apenas están iniciando porque si eres ya una empresa más grande ya tienes el dinero pues puedes quemar hasta dinero bueno no quemar ¿no? pero puedes invertir dinero ya contratando directamente a los leads a los seniorities que es lo ideal ¿no? obviamente que es lo ideal cuando quieres empezar a armar estos equipos que de hecho ahorita digo me acuerdo no estoy promocionando vacantes pero si están buscando escribir no pero va en el punto donde literal nos tocó armar un equipo y yo estoy ayudando ahí al menos como en las entrevistas técnicas pero literal es armar un equipo de ciencia de datos ¿no? entonces está informado por ahora sí quién va a ser el manager quién va a ser el tech lead tener algunos senior levels y tener también unos juniors ¿no? entonces cómo empezamos obviamente nada más en la parte del modelado porque obviamente hay otros equipos que son el de ingeniería de datos y demás ¿no? entonces nada más enfocándonos acá a mí lo que se me hace interesante es como ya está la construcción del equipo y afortunadamente digo este cliente tiene budget entonces puede crear el equipo ¿no? Sí más que nada Sí pues es que sí tiene mucho que ver como dices el inicio la empresa al budget pero sí independientemente del tipo de empresa que sea y de cómo el cómo inician es un factor importante para para el pronto o el temprano éxito del proyecto o fracaso o fracaso sí, sí, sí oye Rubén me da curiosidad digo no sé ¿cuál es el link para aplicar? no, pasas el link no, no, no me da curiosidad y no sé qué tanto puedes decir de este proyecto pero ¿cómo decide a quiénes tienen que contratar primero? ahorita que decías que estás ayudando a armar un equipo ¿cómo llegaron a esa decisión de quiénes se tienen que contratar? ¿quién lo decidió? Yo les recomiendo no, digo lo hablamos ahí porque obviamente el cliente afortunadamente ya tiene equipos de ciencia de datos no es el primero ¿no? entonces en el caso de ellos ya tenían unas ideas y tenían claro que querían seniorities levels y también juniors ¿no? entonces incluso acá pues bueno estuvo al inicio la discusión si iban a poner un project manager nada más ¿no? o iban a poner un tech lead ¿no? per se entonces mucho de lo que hablamos y al menos para este cliente en específico si preferían un tech lead que tuviera no me acuerdo si 8 o 10 años de experiencia al menos desarrollando ya sistemas pero que también tuviera buenas skills de comunicación ¿no? y visualización ¿no? de datos para que pueda comunicarse con los demás equipos ¿no? con los de business intelligence y demás para que tengan buena comunicación y el que sea el puente ¿no? más que nada entonces este ya luego empezamos a hablar de la parte del project del data science manager ¿no? también para que no recaiga todo en un perfil y luego él no puede estar trabajando en el proyecto por estar fuera ¿no? pero digo otra vez aquí la clave fue de que entonces el hecho de que haya presupuesto pues ayuda bastante en tomar esas decisiones pero sí hasta se me hizo curioso así de tres seniors y pon otros tres juniors entonces cuando empiezo a ver así nunca creí que pude haber llegado a escuchar eso creo que ahorita recordé el por qué siempre me voy como que la primera persona del proyecto de ciencia de datos tiene que ser el manager porque recordemos que los proyectos de ciencia de datos pues no están aislados o sea no es decir yo me encierro en mi burbuja y ya hago el proyecto y lo muestro esta persona dentro de sus skills pues debe saberse comunicar con otros equipos ¿no? y saber aparte de comunicarse solamente para lo que a él le interesa es saber qué está pasando en otros equipos también qué está pasando con el producto de la empresa en general porque es parte del contexto independientemente del proyecto de ciencia de datos pues el producto siempre es lo que uno quiere siempre se quiere vender algo entonces esta persona yo siento que debe de conocer a high level todo lo que está pasando en la empresa porque una empresa bien organizada tiene objetivos ¿no? entonces esos objetivos se deben de comunicar en escala a los a los equipos para todos trabajar en pro de lo mismo y todos alcanzar la meta de tener mucho dinero al final del año entonces ese manager es tan importante que les tiene que comunicar ese tipo de cosas a los proyectos a los equipos de ciencia de datos y es su skill por naturaleza ahí te va lo que te voy a decir déjate parafraseo ahorita la pregunta ¿no? ¿cuál deberían ser las skills que debe tener un data science manager? soft skills saber hablar sí yo creo que el skill más importante es entender el negocio es es saber traducir requisitos de negocio y poderlos transformar en requerimientos técnicos eso es básico siento yo no precisamente porque los va a hacer pero él debe de tener el high el conocimiento a alto nivel para para saber qué es lo que se necesita hacer para saber qué es lo que quieren que se haga entonces muchas veces ese eso que quieren que se haga pues debería de ir alineado a todo lo que la empresa está haciendo entonces por lo tanto debe de entender todo lo que está pasando en otros equipos lo que está haciendo el back-end lo que está haciendo el front-end lo que están haciendo los de ventas las campañas de marketing que se están lanzando para promover el producto creo que eso es básico para un manager y si hablamos de lo técnico pues creo que debe de tener del lado de la ciencia de datos yo creo que los conocimientos que le exigimos a alguien de roles de ciencia de datos no precisamente que los haya ejecutado creo que para mí eso es la el key difference entre un expert y un manager de que no precisamente es ejecutor o fue ejecutor de no sé no precisamente entrenó un modelo o a lo mejor no hizo scrapping de datos todo eso pero sabe cómo se hace sabe que para el scrappy existen estas librerías o que al menos se hace con Python que es rápido o así yo supondría que si lo haya hecho al menos una vez para que pueda entender por ejemplo incluso cuánto tiempo de procesamiento requiere eso cuántos recursos porque una cosa es como saberlo y estar desactualizado en la práctica pero al menos también como para decir oye cuánto te vas a tardar en entrenar ese modelo y decir ay pues lo entrenas en un día no sí a ver espérate pero falta el tuning falta la limpieza de datos falta el análisis si él ya lo ha hecho al menos una vez ya tiene como la concepción de la idea de cuánto tiempo llega a tardar obviamente conforme va pasando el tiempo este manager pues lo va a estar viendo a través del equipo porque ya no lo va a estar haciendo él pero va a estar actualizado con nuevas herramientas nuevas herramientas de visualización de CDPs no lo sé de lo que sea de las plataformas que estén utilizando pues obviamente ya va a ser por transferencia ese conocimiento de cuánto tiempo llega a ser pero para que al inicio pueda hacer buenas estimaciones pues sí son skills que debe tener también yo creo que ahí sí desagrí y hiciera un poquito creo que o sea puede ser que lo haya ejecutado al menos una vez tal vez como decimos en la academia puede ser no tanto en un proyecto de la ciencia de la vida real pero no sé creo que por ejemplo el training a lo mejor no precisamente se ha metido a tunear un algoritmo pero yo creo tengo mucho que no entre en un modelo pero tal vez yo podría dar una estimación si tengo noción de los gigabytes de datos que se están usando tal vez y a lo mejor es una estimación muy muy fea pero pues siempre uno pone un colchón ¿no? de datos lo ideal obviamente sería lo que tú dices pero en la vida real creo que es no es no es algo que ocurra digo aquí fíjate si lo puedo hablar desde mi experiencia personal la importancia también de que haya un tech lead ¿no? porque el manager empieza a prometer cosas en determinadas estimaciones y aquí es cuando a mí me ha tocado discutir con no espérate eso no va a ser posible en tanto tiempo ¿no? o sea la estimación que estás haciendo está mal ¿no? entonces si ha llegado a haber discusiones y no hablo de peleas sino discusiones ahora sí que profesionales ¿no? en ese sentido de decir ¿cómo debemos de llegar a ajustar alguna estimación o por qué no va a salir? porque si no luego vamos a cometer el error de ah este proyecto sí este manager siempre pospone las fechas ¿no? como cinco veces se van moviendo así que no te preocupes son malas prácticas ¿no? si siempre estás posponiendo ¿no? las fechas de las entregas y los deliveries pues en realidad algo está mal ¿no? en los procesos ese podría ser un skill de comunicación ¿no? o sea es también es también muy como a la brava aventarse una estimación sin tener todo el panorama ¿no? yo creo que digo aquí hablamos en mundos ideales pero en mundos ideales pues obviamente el manager va y se comunica si no tiene un lead pues al menos con la persona más senior o con todo el equipo ¿no? hacen este hay muchas prácticas para hacer estimaciones y luego ya se va con el board o con los stakeholders y se les da la estimación pero pues digo hay casos de todos y hay casos por supuesto también todavía falta falta comenzar el delivery team ¿no? y el de ventas que dicen oye salió que cuatro meses muy bien lo creamos en dos ¿no? sí sí todavía falta el problema con el delivery team con el de sales ¿no? en las de ventas es todavía un tema ¿no? eso es otro skill es el de negociar este yo tengo un manager muy bueno que que por ejemplo ¿que siempre ve el podcast? claro que sí no habla español pero lo entiende más o menos es que por ejemplo luego a veces nos piden ay quiero un análisis de cuántos usuarios que usan Mac se conectaron el fin de semana ¿no? y es algo que con un query así bien rápido ah pues tiene platform igual a Mac pues ya ahí te va pero él dice no es que dame una razón por la que quieres ese análisis ¿no? dame un motivo ¿qué vas a hacer con él? y cómo hace fit con el objetivo que tenemos en la para la empresa para este ¿no? o sea mucha gente esa es otra cosa pero mucha gente se desespera porque quiere quiere ver gráficos quiere ver análisis de esto con filtro de este otro cosas y yo creo que un manager debe de saber cuándo decir que no eso es un skill muy difícil yo porque uno es bien blandito ¿no? ay sí pues ¿qué me cuesta? es un query ahorita se lo hago rápido y le entrego el CSV al menos no le voy a hacer un dashboard pero se los entrego en un CSV pero pero no o sea creo que es algo que yo he aprendido de que de que hay que saber decir que no si es algo que para nada tiene tiene que ver con con lo que se está haciendo o si no es algo colectivo que digas es que esto me va a servir para equismétrica o algo pues ese es el skill de decir que no y aplica aquí y en muchas otras áreas y creo que eso está muy relacionado con el liderazgo ¿no? el hecho de decir ¿no? como está la hegemonía o más bien perdón la vista de jefe contra líder ¿no? que el jefe es nada más quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto ¿por qué no se lo estoy haciendo? y un líder es pues bueno darte esta motivación ¿no? de decir estás ayudando a los objetivos de todos ¿no? estás haciendo algo por esta razón que era lo que estabas comentando que también es una motivación ¿no? sí digo yo sé que la principal en ocasiones de los trabajos es el dinero pero también el hecho de ir completando los objetivos pues claro ¿no? son motivaciones y entonces aquí me llevo a la otra pregunta ¿cuál deberían ser las skills de un data science lead un experto whatever todos los skills todos los skills del mundo vean todos los capítulos de Datacall se van a ser experts si ven todo Datacall desde la primera temporada cuando lleguemos al capítulo mil sí no antes no yo creo que el expert al menos sí debió de pasar por todas las etapas de la ciencia de datos a lo mejor nunca se estableció en alguna a lo mejor le tocó hacer de todología de todólogo pero sí tiene una noción exacta bueno no exacta no es la palabra sí tiene hands on sí puso manos a la obra en todo lo que es el proceso de ciencia de datos y aparte algo bien importante es que sea una persona que está en constante actualización a nivel a nivel general en el área de ciencia de datos porque es la persona que con la que si yo corro y le digo oye es que no no me sale este query porque está muy pesado xxx él va a ser la persona que tal vez me diga pues existen las windows function en sql te podría ayudar para esto y esto otro y a lo mejor él en su vida ha hecho una windows function pero leyó que existen esas cosas que hablando aquí de las skills estaríamos diciendo que es una persona que debe saber investigar no que sabe leer documentación que sabe documentarse no y que también sabe transmitir esa misma información por diferentes no diferentes fuentes entonces digo no estoy diciendo que sea un must bueno algo así pero si es una gran recomendación que tenga posgrados no porque en ese sentido si no tenía las skills va a estar desarrollando como estas de investigación de prueba rápido prueba de conceptos de generar nuevas ideas obviamente que también las debe de tener en la industria no solamente en la academia no porque si no luego todo queda como en escenarios ideales no cuando estás ya trabajando con datos reales entonces yo por eso creo que si debería ser también como esa combinación este como tú dices en algún momento le tocó trabajar de haciendo cosas que harían data engineering cosas que hace un machine learning engineering y que también pasó por todas las etapas de data science junior el middle el senior para que estar llegando ahí que obviamente en algunos proyectos también tiene que desarrollar ese liderazgo porque tú puedes ser muy bueno en algo pero si eres una persona odiosa para ahora sí que transmitir o ayudar a los demás de tu equipo y te pones así como lo voy a hacer yo solo pues no ese nunca va a llegar a esa posición de tech lead en el área de ciencia de datos también tiene que saber no estoy diciendo que estén caminando a todos pero que sí les ayuden en los momentos donde vea que toparon contra pared y también es imposible que como ya lo hemos dicho que una persona haga todo entonces si él no va a estar haciendo algunas etapas que sepa delegarlo porque también él está viendo a grandes rasgos la complejidad del problema y lo está subdividiendo en sus problemas entonces también cómo obtener esa ayuda de los demás de tu equipo pues obviamente también son estas habilidades algunas soft skills que tendría un manager a lo mejor no las tiene tan desarrolladas como el manager pero sí las tiene en un nivel más pequeño que yo creo que vendría siendo lo inverso al eso iba a decir a las habilidades técnicas del manager con las de comunicación y management entonces creo que sería ahí como se equilibraría si hablamos del porcentaje claro yo creo que este es otro debate pero yo le daría más peso lo que decías del posgrado yo creo que es bien chido tener un posgrado yo ya hice el mío y todo pero hay personas que no lo tienen pero tienen muchos años en la industria entonces ellos pues tienen como que el conocimiento empírico voy a decirlo así porque ellos ya lo han hecho y así y hay personas de la academia que están al revés ellos lo han hecho pero nada más en esa área de la academia y no tienen como que todo el panorama de cómo es trabajarlo en la industria entonces ni la presión ni el entendimiento del cliente por eso en esta posición creo que en base a lo que acabo de decir si es importante los años en la industria que tenga porque creo que puede ser una persona que ha estado toda su vida en la industria sin un posgrado y puede ser una persona con posgrado pero que tenga años de experiencia en la industria ese es mi punto porque si se va de la academia directamente a esta posición algo va a salir mal algo o muchas yo no me agregaría que tiene que estar dispuesto a salirse de su zona de confort constantemente porque es ahí donde terminas aprendiendo la mayoría de las cosas que oye no hay quien toma la entrevista con el cliente deja voy y va a salir mal seguramente pero algo aprendes de todas estas cosas si todos los proyectos ya se te empiezan a hacer rutinarios y fáciles el flag si 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 eso y y creo que otro skill bien importante es el de que es muy proactivo ¿no? muy 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 proactivo esa persona es proactiva tanto motivando a su equipo bueno no sé si esa es del manager o del expert a lo mejor entre los dos yo si recibo motivación de dos lados pues yo estoy bien la parte del liderazgo ¿no? que también la tiene sí 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 entonces porque tú sabes que tú luego lo identificas si mató o contra pared ya sé a quién preguntarle en qué área ¿no? entonces es un referente es un referente que hasta te inspira ¿no? te motiva a que tú también hagas pues no lo mismo pero pero que le eches ganas y que también mejores día con día es muy bueno tener ese tipo de personas en tu vida qué romántico no pues sí es que siempre va a haber alguien que sabe más que tú y alguien que sabe menos ¿no? entonces de hecho algo que hemos dicho en Datalab la única condición para que sean parte de la comunidad es de que transmitan lo aprendido ¿no? entonces obviamente no importa el nivel que tú tengas de seniority en una área o qué tan experto crees o eres ¿no? de otra área siempre va a haber alguien que va a saber más que tú no vamos a ir a decirle algo allí en Lecún claro pero de que Hinton a lo mejor sí no digo pero a lo mejor de un área que no es esa tan específica claro que puede ver como cosas de optimización como fueron aplicadas en otra área y las va a llegar a aprender pero es parte de por eso tanto nos hemos hablado de los equipos de ciencias de datos ¿no? entonces también luego viene y eso sí es algo que se iba a decir cuando estás como en el área de los doctorados que te llegas a especializar tanto en un área que luego no sabes nada de notas entonces eres demasiado bueno para algo y muy malo para todo lo demás entonces entonces digo por eso la parte que tú mencionaste de que sí se debe tener como ese balance entre la experiencia en las dos áreas creo que es vital y al menos en esta parte de ciencias de datos sí creo que la parte de un posgrado no es así como un 100% pero sí es algo que va a ayudarte bastante pero obviamente con la experiencia también en la industria ¿no? porque si no pues creo que vale la pena decir que el posgrado es porque es una ciencia ¿no? y en el posgrado pues en realidad te ayudan a empezar con tus pininos de decir yo creo esto pues yo lo demuestro entonces eso es importante para esta área si es una ciencia totalmente hay que saber defender nuestras ideas ¿no? sí, sí, sí totalmente y técnicamente pues no estamos hablando de fea ni nada ni a gritos sino con fundamentos técnicos así es que de hecho eso es algo que sí te ayuda el doctorado ¿no? porque a lo mejor no va a ser los mismos temas que manejes en la industria pero el hecho de saber que tú estás defendiendo una tesis y en tu jurado esperas tener gente con mayor experiencia en esa área es como yo puedo justificarle a gente que sabe muchísimo de esta área esta propuesta mía ¿no? y defenderla técnicamente eso sí es algo que hablando técnicamente en la complejidad un posgrado sí te lo da o sea sí o sí si no no es un posgrado de calidad pues te da la guía ¿no? para hacerlo o sea lo hiciste ya en el posgrado y así pero te queda como esa serie esa metodología de hacer las cosas ¿no? porque muchas veces también en el en el equipo no es que esperemos a que el líder nos diga cómo hay que hacerlo qué hay que usar y todo sino que uno también como parte del equipo pues hay que ser proactivos y si sabemos que que se va a estar necesitando algo que se requiere algo proponer proponer y obviamente le vas a estar proponiendo algo a una persona que como dices tiene más conocimiento que tú probablemente este pero pues si lo haces bien si le demuestras no veo el por qué tenga que oponerse ¿no? aceptar tu tu propuesta entonces eso es chido eso es un rato bien padre y pues bueno ya antes de llegar ahora sí que a las conclusiones finales habías dicho una recomendación de un libro Teresita antes digo por acá traemos otra recomendación que nos mandó el día de hoy este Mike que él lo recomendó el The Manager's Path A Guide for Tech Leaders Navigating Growth and Change ¿no? entonces es una recomendación por ahí de Mike del buen Mike por si lo quieren checar este y la otra que habías mencionado Teresita ¿cuál era? sí este creo que no se va a ver por el fondo bueno bueno más o menos se ve el título ahí es Designing Data Intensive Applications este es como o sea habla de todo el panorama general de de lo que es más que nada la infraestructura de un equipo de un de un proyecto de ciencia de datos porque sabemos que si los cimientos de cualquier proyecto no están chidos pues entonces también esa es otra área de fracaso ¿no? del por qué va a fracasar el proyecto entonces ahí te habla mucho como de lo que les les mencioné hace rato que no hay que dejarle todo a una persona entre más ideas lleguen pues está más tiene más variedad el proyecto también les gusta la inclusión a los proyectos entonces eso está padre ese y muchos consejitos de SQL de de escalabilidad de mantenimiento este y cosas así que si no lo quieren leer les recomiendo esta sí es promoción que vayan a mi blog de todologia.com.mx ahí tengo el resumen en español ya de los dos primeros capítulos desde cuando estoy subiendo el tercero así es que tenganme paciencia pero pero si les gustan esos dos capítulos es una lectura de siete minutos del resumen de todo un capítulo este si los engancha entonces comprense el libro si no pues pues no no gasten no gasten en vano pero pero si es un muy buen libro y para qué totalmente va pues como se sienten después de esta amena plática de data science manager y data science ex como Daniel this is fine this is fine cuando estás en diferentes proyectos a la vez todos funcionando y con los deadlines en camino oigan data science managers y data science experts creo que pocas veces recibimos feedback a lo mejor de este tipo de personas de personajes dentro de de los roles de ciencia de datos estaría padre que nos dejen sus comentarios en el video y si algo de lo que de lo que dijimos lo decimos totalmente de nuestra ignorancia háganoslo saber estaría muy padre debatir también su punto de vista y o algo que no se haya faltado mencionar claro hacérselo conocer a la a la comunidad no viniendo de personas que en realidad ya están en este tipo de puestos estaría muy chido y que también digo la mejor experiencia y la peor ahí en los comentarios los esperamos eso estaría bueno es aprendizaje acuérdate pues bueno hemos llegado entonces al final de este interesantísimo capítulo pero no nos despedimos sin antes decirles que nos sigan en las redes sociales datalabmx en todas las plataformas compartan compartan mucho es nuestra filosofía aquí en en datalab a mí me han llegado a decir que les hubiera gustado escuchar de la comunidad o del podcast un año antes porque estaban haciendo x cosa compartamos no sabemos a qué persona le va a servir este tipo de contenido sabemos que es difícil encontrar contenido en español en esta área de ciencia de datos pero pues estamos haciendo lo posible por sacarlo adelante entonces recuerden datalabmx en todas las plataformas muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana bueno nos escuchamos bye bye y nos vemos y nos vemos